El Básquet Azuqueca ya conoce los horarios de la fase de ascenso a Lep Plata que disputará del 18 al 20 de mayo en Marín, Pontevedra. El destino ha querido que precisamente sea el equipo anfitrión el primer rival de los rojinegros. El sábado los de Sergio Vicente se medirán al filial del Valencia Básquet, mientras que el domingo los azudenses cerrarán la liguilla de ascenso contra el Alfaz del Pi. El club rojinegro está organizando un viaje para que los aficionados puedan animar a su equipo. Los interesados pueden solicitar información en el correo socios arroba basquetazuqueca.es Mientras, el plantel sigue trabajando de cara a la liguilla. Esta semana los jugadores se han desplazado al pabellón Caja Madrid de Alcalá de Henares para aclimatarse a la pista que se encontrarán en Galicia.